hoy comienza la post temporada una época mágica en el béisbol porque todo es posible la analítica vale nada es oro en la analítica oro para la temporada regular y en la post temporada es psicología es el momento que tan calientes son los equipos entrando a la post temporada y tenemos a dos colombianos involucrados hoy en partidos de post temporada tenemos a haro ramírez para los reyes de tampa contra los rangers de texas en dallas y tenemos al donovan solano para los mellizos de minnesota contra los blue days de toranto creo que solano si está en el line up tengo que confirmar eso pero el punto es que él sí está en el rostro de los twins y solano ha tenido una buena temporada igual que a los ramírez julio tejerán que estaba lo que harán que estaba en el en los serpeceros de milwaukee este año no tuvo su mejor temporada tuvo una efectividad de 4.40 sólo ganó tres partidos y perdió 5 él fue mandado a designación por el equipo de milwaukee entonces no está en el roster para los playoffs esta temporada porque los serpeceros también clasificaron vi ese error en un artículo de antena 2 pero bueno que se puede esperar de un medio nacional aquí están las estadísticas de donovan solano esta temporada 134 juegos 394 turnos 43 carreras 111 hits 154 bases totales 5 horrors honrones 38 carreras impulsadas y un promedio de bateo en los 282 282 buen promedio bateo buena estadística de donovan solano también las estadísticas de harold ramírez que bueno de este equipo de los reyes de tampa comenzó de una forma histórica se enfriaron después en la mitad de temporada pero ya entran de nuevo la post temporada mejorando en su juego donovan solano donovan solano harold ramírez termina la temporada regular con un promedio de bateo de 313 muy bueno 68 carreras impulsadas 12 honrones y 125 hits en 400 turnas al bate entonces harold ramírez va a ser una pieza clave si tampa que son los reyes de la analítica últimamente si tampa quiere finalmente conseguir una serie mundial también vale la pena mencionar rápidamente a los males de miami ya lo mencioné ayer pero repito hoy en el segmento de hoy del béisbol a la colombiana pipe urrueta este coach que trabaja en el banco técnico de los males de miami barranquillero obviamente antes estaba con arizona después esta temporada hizo el cambio miami muchos dicen que él va a ser el primer manager colombiano en las ligas mayores ya pudo de forma interina manejar un equipo por un partido y bueno su carrera va creciendo y los males miami son una de las sorpresas de esta temporada y entran a los playoffs y él va a estar también ahí metido ahí hay otro barranquillero otro colombiano que chévere es emocionante saber que los colombianos de alguna manera están haciendo historia y o sea de tener un barranquillero aunque no sea jugador en el equipo de los males donde hay mucho enlace entre colombia y los males por entería en el 97 vamos a ver cómo le va a esos tres colombianos en la misma manera